El único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV. El único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV. El único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 25 horas del día, los 365 días del día. Hola, muy buenas tardes, feliz, feliz jueves, bienvenido, bienvenida a tu programa de todos los jueves en punto de las cinco y media. Todos somos uno. Gracias por estar, gracias por el favor de tu atención. Un saludo a Kenny en los controles, un saludo a todo el equipo de... Y gracias a ti por estar, un saludo a todo México. Y a todo el mundo, desde donde quiera que nos estés viendo, sintiendo y escuchando. Bienvenido, bienvenida. Si no te has suscrito a esta plataforma de PNLTV, te invito a que le des clic en la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de esta serie de programas de esta plataforma por PNLTV que te van a ayudar al desarrollo humano, a la superación, a que tú estés feliz. Aún en tiempos difíciles, para que tú decidas y elijas estar feliz. Es por eso que te traigo este programa que le hemos titulado La Maestría en Felicidad. ¿Se parece interesante? ¿Cómo que Maestría en Felicidad Sagrario? ¿Qué cosa rara inventaste el día de hoy? No, no la inventé yo. Es tan raro la felicidad que más bien ser infelices es lo normal. Por eso quédate con nosotros el día de hoy para ir hablándote de lo que se trata este tema. Bueno, gracias, ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a iniciar. Vamos a abrir aquí el chat. Salúdame, dime desde dónde nos estás viendo. Si es en la repetición, no importa, también te quiero leer, sí lo leo. Y fíjate que hace como unos dos o tres días, en uno de los grupos de Watts, alguien preguntó, es que son tiempos muy difíciles, es que esta pandemia y luego el tema de las vacunas, me vacuno, no me vacuno, eres ya antivacunas. O fíjate que casi todo está separado en los temas, hay como una división. Bueno, entonces una de las chicas preguntaba, bueno, yo me pregunto a qué diantres vine a este mundo, a qué diantres vine en esta etapa de pandemia, cuál es mi misión. Es que no sé, no sé qué es lo que he venido a hacer en este mundo. Siento que es algo importante, pero nomás no doy pie con bola, no sé qué es. No sé si tú has escuchado o te has sentido también así, no sé, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi función en este mundo? Pues déjame decirte, amigo, amiga, que tu función es, siéntate, que no te lo vas a creer, tu función y la función de todos es ser felices. Fíjate qué sencillo, tu función es ser feliz. Entonces, así como estudias el kinder, como estudiaste el kinder hasta parvulitos, la primaria, la secundaria, bachillerato, preparatoria, elegiste una carrera, hiciste tal vez una maestría, tal vez un doctorado, pero ¿cuántas veces escuchaste que pudieras tú hacer una maestría en felicidad? Es decir, tan sencillo como darte cuenta que ser feliz es tu única función en este planeta. Tan sencillo, pero tú tienes el poder de elegir. ¿Qué pasa cuando no te sientes feliz? Tú me dices, no, Sagrado, ¿cómo voy a ser feliz? No me digas eso. Tremenda grosería ser feliz con tantos problemas que hay en el mundo. El mundo es una selva asfáltica, muchos problemas. Si tú ves el noticiero, una vez que lo veas, pues ya te quedas choqueada, te deprimes. ¿Quién no se va a deprimir con tantas malas noticias? ¿Por qué? Pues porque las buenas noticias no venden, no es negocio. No es negocio que haya gente feliz. ¿Qué negocio va a ser? El negocio es que haya gente infeliz. ¿Por qué crees? Porque la gente infeliz, pues se enferma más. Se enferma más. O la gente infeliz, si se siente infeliz, elige sentirse infeliz. ¿Cree que sentirse infeliz es normal? Y entonces trata de llenar ese vacío, ese hueco con cosas. Entonces empieza a comprar. Que ya salió el nuevo celular, pues me lo compro. Que ya salió el nuevo auto, pues me lo compro. Si puedo, y si no, pues me endrogo con el poder de mi firma. Y ya para pagar. Entonces, las personas infelices, está lista para consumir. Empieza a consumir, a consumir, a consumir cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros queremos ser felices? Puedes ser feliz y comprar cosas, claro que sí. Pero sabes que la felicidad es una actitud. Que la felicidad es un estado mental. Que puedes estar feliz y comprar cosas que quieres, pero no para llenar ese hueco. Si no, porque realmente los necesitas. Entonces, muchas veces se ponen expectativas altas y pones tu felicidad en una persona. Si esa persona se va, la pierdes. Entonces, te bajan las pilas y ya te sientes infeliz. Porque pusiste el foco causante de tu felicidad externo a ti. Y eso es muy común, es una creencia. ¿Cómo yo voy a ser feliz? Soy mi media naranja. Necesito otra media naranja para ser la naranja completa. Pero, ¿por qué tú no sentirte una naranja completa o un limón completo? Entonces, ser feliz, amigo o amiga, es aprender a hacerte fuerte ante los problemas. ¿Vas a tener problemas aunque seas feliz? Claro que sí. Si no, sería muy aburrida la vida sin problemas. Entonces, tú, siendo feliz, creces. Creces en tu conciencia. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos desde Venezuela. Liliana Soto, hola. Saludos desde Guadalajara. ¿Estás aquí? Sí, fíjate bien. Ay, decimos. Es que ya estoy triste porque perdí a mi mascota. Estoy muy triste, muy deprimida. Claro que sí, vive tu duelo. Abraces emoción. Pero después, no tengas expectativas. Esa es la clave. No tengas expectativas de nada. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, puede ser tu pareja. Si tienes pareja. O esposo, o esposa, novio, novia. O tu peor es nada. Como quieras decirle. Puede decir, tú empiezas entonces a ser feliz. Empiezas a estudiar ya la maestría en felicidad. Tú eliges ser feliz mejor. Entonces, sea una oruga, con los problemas, te estiras, aflojas. Pero tarde que temprano, ¿qué le pasa a la oruga? ¿Qué le pasa a la oruga? ¿Se va a quedar de oruga siempre? No, ¿verdad? Se va a convertir en mariposa y va a tener alas para volar. Pero tu pareja o alguien te puede decir, ay, pero no, es que no me gusta que vueles. Tú quédate mejor de oruga. Eres una hermosa oruga. Así quédate. ¿Qué? Vas a andar volando, ¿no? Así quédate. Yo quiero a esa hermosa, hermosísima oruga. No quiero una mariposa que vuele. No, quiero una oruga. Entonces, para ser feliz, amigo o amiga, vas a necesitar tener valor. Primero, decidirte sí o sí ser feliz. Quiero hacer la maestría en la felicidad. Y no necesito ni primaria de felicidad, ni secundaria, ni prepa de felicidad, ni siquiera universidad. Me voy directo y sin escalas a la maestría en felicidad. Entonces, vas a elegir y ¿qué crees? ¿Qué crees, Arturo? ¿Qué crees, Liliana? Si tú no eliges, alguien más elegirá por ti. No, tú quédate de oruga. Eres hermosa siendo oruga. Tú eliges. Entonces, es importante que aprendamos a ser felices. Que aprendamos a amarnos primero a nosotros mismos. Que aprendemos a ser libres de decidir. Y dejar de ser víctima y convertirte en participante del cambio. Afuera puede estar el mundo patas para arriba. Pero recuerda, dependiendo de tus creencias, es como tú vas a ver las proyecciones. ¿Qué quieres proyectar? ¿Te vas a enfocar en lo que no puedes cambiar? ¿Vas a desgastar tu energía en los problemas que no puedes resolver? ¿O te vas a conectar lo que sí quieres con tu corazón, tu mente, con tu corazón? ¿Te conectas en lo que sí quieres? ¿Te concentras en ser feliz día a día? ¿Y te enfocas en ser feliz? Sí, se ve muy bonito, sagrado. Pero ¿cómo? ¿Cómo le hago para salir de tantos problemas económicos, de salud, de mi trabajo, en relaciones personales, en mi familia? ¿Cómo le hago? Bueno, pues yo les pregunto. Y esto me encantó, esta pregunta. Yo, tú, tú y tú. Y todos nosotros los que estamos en este mundo aquí. No estaremos aquí físicamente dentro de 100 años. Tal vez estaremos en un cementerio o en una cripta si nos incineran. Pero todos, a menos que tengas una longevidad de más de 120 años, 130. Todos, la mayoría, el 97% estaremos ya en un cementerio. Y un día será tu último día. Un día será mi último día. Entonces estaremos ya todas rígidas ahí en la caja. Y tal vez algunas personas nos acompañarán, o muchas personas. Pero nosotros ya no sentiremos nada de lo que antes sentíamos. De todos esos problemas que nos agobiaban, un día será el último de nuestra vida. Sagrada, pero tú dijiste que ibas a hablar de felicidad. ¿Dónde está eso de feliz que me hables de cuando yo me vaya a morir? Bueno, pues esto me encantó. Fíjate que la muerte es parte de la vida. Es un ciclo. Nacer, vivir, morir. Nacer, vivir, morir. Pero hay dos maneras de morir y de vivir. Por ejemplo, un maestro, mi maestro que en Gloria esté, él fue un excelente maestro. Tal vez ya habrás oído de él. Tal vez no. Él es Alejandro Bueno. Y su hijo, que también es un excelente psicoanalista, un excelente programador. Él nos compartía. Poco antes de morir, su padre le dijo, fui muy feliz. Estoy muy satisfecho. Fui sumamente feliz. Mi vida fue maravillosa. Entonces, para esas personas que han cumplido su función en la vida, es decir, que han sido felices, la muerte, fíjate qué hermoso, la muerte es el nacimiento de otra vida. Es como una constelación de luces, se abre y lo recibe a otra vida, a la vida eterna. Pero para las personas que toda su vida fueron infelices, infelices, quejándose, justificando, viviendo como víctimas o como victimarios. Estas personas, su vida fue en vano, porque no cumplieron su función de ser felices. Entonces, imagínate, cuando van a morir, es como si fuera una película de terror. Les aterroriza morir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hay que aprender día a día. Fíjate, cada amanecemos, amanecer, ama, amamos nacer. Es como un renacer cada día. Y en la noche, dormimos. Y es como una probadita de esa mini muerte. Cada noche tú te duermes y caes en los brazos de morfeo. Y ya no sabes de ti, porque estás en un sueño. Es como unas mini probaditas. Pero al siguiente día tú renaces, amaneces, y tú eliges. Tú eliges cómo vivir. Esta tarde, para que tomes conciencia de que puedes empezar tú a estudiar la maestría, en felicidad, día a día. Mueres, en este día mueres y acaba, duermes, descansas, con la conciencia tranquila porque fuiste feliz. Y lo que no te hizo feliz, entonces aprendes. ¿Qué aprendizajes te dejaron esas situaciones? Tal vez a ser más tolerante, más paciente, más amodoso, más amodosa. O tal vez a conectar un poquitito más con tu no forma, es decir, con tus estados de ser. Entonces, vuelves otra vez a nacer. Cada día es una nueva oportunidad para ya no estar anclada en el pasado. Lo pasado, pues, ya pasó. Aprendes de lo que te pasó. Vuelves a recuperar tu equilibrio físico, mental, emocional. Si no sabes cómo, pues aquí estamos muchas personas para ayudarte, muchos facilitadores en el proceso de cambio. Pero tú ya como que cambies el chip, que sepas que la felicidad es una elección. Y que cada día tú te pones tu chip, tu alerta, tu modo felicidad. Es decir, el mundo, pues, va a seguir siendo igual. Pero tú ahora cambias tus lentes, te pones unos lentes, los limpias de todas esas creencias de que ser infeliz era lo normal. De que todas tus creencias, te das cuenta, entonces limpias tus lentes, te pones tus anteojos. Y entonces, ¡voilá! Ya ves el mundo de otra manera. ¿Te acuerdas en las lecciones pasadas? Por encima de todo, quiero ver esta situación de otra manera. No desde el estado de víctima, ni desde el estado de victimario. No desde un ataque, sino desde una petición de amor. Esa persona que te está agrediendo, te está pidiendo comprensión, te está pidiendo ayuda. O tiene mucho miedo, y una forma es atacarte. Pero si tú te enganchas y también ataques, pues, ahí se ponen ahí a discutir. Y lo que te va a hacer a ti es que gastes tu energía. ¿Vamos bien? ¿Ok? Entonces, la felicidad, vas a ver la vida de manera diferente. Vas a ver que ya no hay, no te sientes ni víctima, ni victimario. Porque si te sientes como víctima, pues, siempre va a aparecer alguien que te lastime. Porque traes aquí como un tiro al blanco. Aquí estoy, acá está la víctima, aquí está quién, quién me quiere, quién me quiere. Si tú no te quieres, primero quiérete tú. ¿Ok? Entonces, con esto, pues, vas a aprender a ser feliz. Entonces, ahora sabemos que la felicidad no viene del mundo de la forma. Sabemos que la felicidad es tu única función. Pero necesitas creer todas esas creencias. De que necesitas alguien que te quiere. Que necesitas tener dinero para ser feliz. Que necesitas un trabajo para ser feliz. Y no, 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 no. ¿A qué te estamos diciendo? La única función es que seas feliz. O sea, claro, pero ahorita yo no soy feliz. ¿Por qué? Pues es que estoy poniendo el foco causante de mi felicidad fuera de mí. ¿Ok? Inhala y exhala. Toca tu corazón. Late. Puedes respirar. Estás vivo. Entonces, aquí y ahora solamente es que tú elijas y que quieras ejercer día a día tu maestría en la felicidad. Para que comprendas que son tus pensamientos los únicos que te pueden restar temporalmente felicidad. Esos pensamientos que sostienes de carencia, de muerte, de problemas, de carencia. Si tú decides dejarlos de sostener, te conectas a aquella hora y dices, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy seré feliz. Ok, solo por esta hora voy a ser feliz. Siente la felicidad. Hazlo conmigo. Dime, solo por hoy. De aquí a las seis voy a ser feliz. Inhala. Inhala felicidad. Inhala paz. Inhala dicha y exhala todas tus infelicidades. Todas tus frustraciones. Entonces, inhala otra vez y exhala. Y conéctate con esa felicidad de que estás vivo, de que estás viva. Y desde esa felicidad empiezas a tener claridad. Y empiezas a ver ese problema que antes lo veías gigantesco. ¿Cómo ves que el problema se va desinflando y tú te vas hinchando? Y dices, ah, mira, por encima de todo, quiero ver ese problema de otra manera. Lo voy a ver como un reto. ¿Qué necesito hacer diferente para tener diferentes resultados? ¿Qué necesito hacer diferente? Entonces, desde esa felicidad, conectas con esa claridad. Tu percepción cambia. Te conectas. Te concentras. Y te enfocas en lo que sí quieres. ¿Cómo sí quieres resolverlo? Hola, Chabelita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, amiga. Sí, queremos que te haga buenas tardes. Excelente, excelente tarde. Entonces, ve qué importante entonces. La gente infeliz, claro que es mejor que la gente sea infeliz, 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 para que consume y compre más cosas. Si no, ¿qué negocio sería eso? La gente infeliz, 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 infeliz feliz, van a decir esta que se fumó ¿por qué está tan feliz? es sospechosa la felicidad entonces punto número uno amigos Chabela, Silvia, Arturo, Liliana punto número uno es creer que tienes derecho a la felicidad y que puedes ser feliz por solamente así elegirlo ok, entonces voy a creer que es posible ser feliz y nada de lo que ocurra puede perturbarme me voy a poner neutral fuerte y neutral ¿recuerdas el método Yohan? fuerte y neutral si tengo trabajo, si no tengo trabajo que te valga madre mi mamá dice ¿cómo que te valga madre sagrario? soy tu madre pero el maestro Christopher dice que te valga madre si no tienes novio fuerte y neutral si tienes novio fuerte y neutral es decir que no te importe y desde esa neutralidad tú puedes enfocarte conectar tu mente con tu corazón con tu intuición tener claridad y trabajar en lo que sí quieres entonces créetelo que puedes ser feliz haz un cambio interno deja de sostener esos pensamientos de víctimas de carencia de pobrecita de ti que vas a ser feliz cuando que vas a ser feliz cuando y recuerda que dentro de 100 años todos estaremos en el cementerio o en una crita y esos problemas que ves tan gigantescos pues no van a importar lo que importa aquí es que tú decidas y elijas ser feliz cada día que amanece y por la noche revisa que fue lo que me faltó me faltó tal vez más tolerancia más paciencia ser más amable sonreír ¿te acuerdas amiga Silvia? dibuja esa sonrisa de primavera que Dios te dio nos decía nuestro maestro Alejandro Bueno sonríe y también trata de declararte feliz toca tu corazón estás feliz entonces declarate feliz soy feliz estoy vivo estoy viva puedo trabajar en lo que sí quiero trabaja en lo que sí quieres pero con desapego con total desapego disfruta el proceso disfruta tu crecimiento sé feliz y mira lo que tienes tienes salud tienes vida si no tienes salud no importa fuerte y neutral si me muero no importa fuerte y neutral yo voy a vivir en estos minutos feliz y agradecida fuerte y neutral mira lo que tienes no lo que te hace falta mira tus aprendizajes agradece lo que tuviste no lo que te hace falta nunca más víctima nunca más seré víctima ni tampoco victimario ojo ahí pilas con eso gente diría Mónica ni víctima ni victimario ok soy feliz y comprometete contigo mismo contigo misma a ser feliz entonces día a día en la mañana si puedes conectar con tu esencia con tu ser con tu estado de ser que ya Dios son los atributos del ser de Dios Dios es amor Dios es luz es omnipresencia y como eres un hijo una hija de Dios tiene los atributos de Dios en ti solo hay que limpiar todas esas creencias y conectar con tu esencia entonces puedes decir en la mañana puedes meditar unos minutos sentirte que estás vida que tienes vida que estás vivo y que tú eliges ser feliz solo por hoy solo cada hora en la hora solo por hoy seré feliz pero es que me hizo enojar esta persona pero es que ya se me cruzó este señor pero este hombre ya me ofendió solo por hoy seré feliz por encima de todo quiero ver esta situación de diferente manera yo elijo si me engancho y si agarro ese pensamiento que me quita mi paz y lo sostengo no importa eres libre de sostenerlo sostener ese pensamiento pero que también recuerdas Silvia recuerdas Chiavela eres tú el responsable de vivir las consecuencias de tu infelicidad ¿y para qué vamos a ser felices? pues aparte de trabajar desarrollar nuestros talentos y dar ese servicio y vivir más y enfermarnos menos vamos a dejar huella para que el día de mañana tus nietos tus bisnietos digan oye ¿cómo se llamaba mi bisnieta? no, pues sabe entonces tu bisnieta te puede decir ah se llamaba Silvia Cruz y era bien alegre era bien amorosa ¿cómo se llamaba tu bisnieta? Chabela Chabela Herrera era un alma de Dios era toda alegría era toda felicidad era una persona plena no, pues no sé cómo se llamaban ¿tú sabes los nombres de tus bisabuelos? entonces trata de dejar huella ¿es posible ser feliz? claro que sí es posible ser feliz entonces hay que aprender a ir día a día a ir haciendo la maestría la felicidad para graduarnos entonces la gente feliz y radia felicidad somos energía somos átomos partículas cuánticas quarks neutrinios entonces si tú entras a una sala donde hay pura gente enojada y ves al fondo una persona en paz entonces esa persona está irradiando su energía y tarde que temprano la persona que está alrededor o ella se contagia y se vuelve ansiosa o empieza a contagiar a las demás personas de su paz entonces la paz y el amor van de las manos la paz y el amor y la felicidad se acompañan porque son los estados del ser y tú tú y tú ya los tienes pero están escondidos entre toda esa capa de emociones que te hacen sentir infeliz ¿vamos bien? entonces una persona infeliz ¿cómo va a ser? pues va a tener una energía veíamos en la reconversión un campo energético un toroide energético todo turbulento todo hecho bolas un mazacote turbulento entonces va a estar gestando enfermedades todo el itis es enojo gastritis colitis pericarditis todo lo que termina en itis es inflamación y es enojo entonces quien no es feliz quédate con esto quien no es feliz está viviendo en vano quien es feliz está haciendo su función quien es infeliz está lleno así como de amargura de coraje de resentimiento de frustración y para quitar todo ese sufrimiento entonces lo llena de otras cosas de consumir ya sea alimentos drogas o empieza a enfermarse entonces amigos amigas vamos a ya se nos acabó este este tiempo pero al terminar este día haz un una semblanza de lo que fue tu día y di fui feliz o fui infeliz tuve pensamientos amorosos o pensamientos no amorosos me enojé envidié me frustré me desesperé bueno no importa mañana voy a volver a renacer tengo mi periodo de meditación me conecto con mi ser interior elijo por sobre todas las cosas ser feliz para no vivir en vano para cumplir con mi función para ir dejando huella y para ir conectando mi mente con mi corazón y mi corazón con mi mente para concentrarme concentrar es poner en el centro concentrar lo que sí quiero pero sin expectativas sin apegos mi pasión desapegada eso me encantó y me enfoco en lo que sí quiero ser feliz ¿qué les parece? entonces amigo amiga te invito a que desde hoy 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 solo por hoy seas feliz independientemente de lo que te esté pasando recuerda en 100 años todos estaremos en el otro mundo pero tú ves si tu vida sea feliz y plena y valió la pena y se abra la gloria se abra otra otro campo el nacimiento de otra vida o dices ching ¿por qué no fui más feliz? ching ¿por qué no fui más paciente? tú eliges amigo amiga bueno pues sé feliz por favor solo por hoy solo por hoy solo por hoy y nos vemos para la próxima semana con el siguiente tema el siguiente la continuación de la maestría de la felicidad gracias 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 por el favor de su atención gracias que nos controles y nos vemos para la próxima semana gracias encontré la llave de la felicidad y este es un mensaje metafórico a tu inconsciente para decirte que tú puedes generar dinero recuperar tu salud manejar muy bien tus emociones con técnicas de programación neurolingüística de reconversión de desarrollo humano y de gestar y que yo te lo expreso en mis distintos cursos que tengo a tu disposición en Mercurio 33 el portal del desarrollo humano accede a mis cursos y aprende todas las estrategias y todas las herramientas que te pueden llevar a decir sí yo también he entregado a mi inconsciente la llave de la felicidad muchísimas gracias yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores instructora de instructores de PNL e instructora de instructores de reconversión muchísimas gracias estás viendo PNL TV el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día los 365 días del año PNL TV PNL TV PNL TV PNL TV